Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de la forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero a Venezuela. No te compliques la vida y por favor cuida el dinerito que tanto nos cuesta ganar para que se lo envíes completo a tu gente. Ve a este portal que es el www.mipapaya.com, así como lo estás viendo, allí abres una cuenta facilito y rápido desde tu cuenta bancaria y hasta el banco de la persona a quien se lo quieres enviar. Ellos lo pueden retirar en depósito directo, en efectivo y hasta en dólares, en menos de dos horas y después de 80 dólares ni siquiera tiene comisión. Estamos en 10 países y te damos un servicio totalmente completo, facilito de entender y te voy a decir algo, además tenemos atención al público que es una persona, no es una máquina. Así que para mi abuelita y para todas las personas que no son muy tecnológicas, allí te podemos ayudar. Ya lo sabes, es la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero, mipapaya.com. Mi teacher, tenemos noticias. Así es, porque hay noticias de último minuto. Arrestan en Miami a un argentino acusado de lavar millones de dólares de PDVSA. El argentino Luis Fernando Boutev, acusado de lavado de dinero como parte de la trama internacional de malversación de 1.200 millones de dólares, la justicia de Miami en el sur de la Florida lo tiene detenido o en proceso de extradición desde Suiza. Hay señores, la cosa se descubrió y lo agarraron. Bueno, para que vean. Mire señores, le prometimos música porque hoy es viernes, le prometimos sabor y está con nosotros desde la isla del encanto, Marlon Rosario. ¡Puerto Rico es el Najao! Uno de los héroes flandestinos de la salsa. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, tempranito, pero aquí estamos. Aquí está. Claro que sí, qué sabroso que estés con nosotros, además la gente te quiere y te ama, pero yo te quería preguntar algo, porque siempre que viene algún cantante, le decimos, ¿qué pasó? Y además sabemos que contigo pasaron cosas interesantes durante la pandemia, todo se cerró, no hubo shows, ¿qué pasó con Marlon? Durante la pandemia yo hice dos discos, yo, ¿sabes? No vamos a decir nada, pero los músicos estaban viniendo al estudio, como que, ¿sabes? Como que en Miami nosotros... Sí, pero vamos a hacer discos, saqué dos discos, saqué un disco con Frankie Negrón que se llama Los Colores de la Salsa y saqué un disco de Latin Jazz donde, yo soy pianista, entonces, yo y Chucho Valdés, que es una leyenda cubana del... Claro, claro. Hicimos unos temas juntos en el piano y eso, y acabándose la pandemia, cuando todo el mundo empezó a trabajar, yo estaba lanzando dos discos porque... Yo y mucha gente, porque como te digo, aquí en Miami como que nosotros sabíamos que había una pandemia, pero como que eso era en otro sitio, ¿verdad? Pero miren, ¿en qué momento nace ese amor por el piano? Que además tienes un tatuaje y todo que representa el piano, ¿cómo nace esa conexión con él? ¿Con el tatuaje o con el piano desde chiquito? Yo no sé, a mí siempre... Siempre, yo tengo una historia muy interesante. ¿Cuál? Cuando yo tenía como ocho años, para unas navidades, mi mamá me iba a regalar un camión de esos toncas, de esos amarillos. Claro, claro, claro. Porque, ¿sabes? Barón y yo con el camión para atrás, para el patio, con tierra, para hacer... Y ella parece que fue a comprarlo y no lo encontró. Entonces, en vez de comprarme otro tipo de camión o otro tipo de carrito, me compró un órgano. Imagínate. Es como una intervención divina, porque ¿a quién, a qué varón que le van a regalar un camión, un truck, le traen un órgano? Claro. ¿Sabes? Pero eso fue como que Dios dijo, espérate, métete por aquí, cómprale esto, porque si le compras el camión, ese tipo va a manejar camiones y es lo que tiene que hacer el pianista. Fue bueno, miren, el teclado se convierte en las pulsaciones de tu corazón. Así es. Sí, en las ondas. En las ondas. Mira, y maravilloso, porque en realidad esa ha sido tu vida y lo que te ha movido, al punto que, pues, muchos te han reconocido, has sido ganador de Grammy. ¿Qué se siente? Oh, increíble. Eso son... Hay momentos en la vida de las personas que son momentos antes y después, ¿verdad? Mucha gente, como para mí también, yo tuve hembras gemelas. Eso fue un momento en mi vida donde yo tuve... Ya, vaya, pausa. Gabriela también tiene gemelas. ¿Sí? Ustedes tienen algo en común definitivamente. ¿Qué edad tienen las tuyas? Trece. Las mías tienen dieciocho. Imagínate. Las tuyas, prepárate, caos, a los trece. Estoy entrando en pena. Oye, a los doce prenden un switch que después no lo puedes apagar más. Lo, lo, es bueno. No, eso es... ¿Y hembras? Ay, bendito. Mira. Dime si la música funciona, me voy a comprar un órgano ya. Cómprale un órgano a cada uno y mételas en un cuarto a practicar para que se te queden ahí tranquila. Ayer, ayer le compré un carro a cada una de regalo de graduación, de que están entrando a la universidad, de regalo de dieciocho. Sí, ahí está. Cuarenta ocasiones en un carro para cada una. Pero te venía diciendo, eso fue un momento antes y después, ¿verdad? Claro, claro. Los Grammys, ganarse un Grammy, es eso también. Es como tener un hijo. Tú nunca jamás en tu vida te olvidas de cuando tu hijo nació, cuando tu hija nació. Claro, claro. Jamás en tu vida te olvidas de ese día cuando dijeron, and the Grammy goes to... ¡Qué emoción! Oh, eso es la cosa más increíble del mundo. Mira, yo quería preguntarte, porque me hablaste de estos dos discos, ¿por qué se llaman Los Colores de la Salsa? Porque, bueno, los colores de la salsa, hay salsa romántica dentro del disco. Este cantante que cantó este disco, que es Frankie Negrón, es un cantante romántico, ¿sabes? De salsa. Te voy a comer a besos, ¿sabes? Entonces, esas letras así, bonitas y románticas, en este disco hay letras así. Yo respeté esa parte de Frankie Negrón. Ok. Pero a mí me conocen más por la salsa dura, por la salsa pesada, la salsa tipo Eddie Palmieri, Fania. Sabroso, claro. Yo soy el último artista firmado por la compañía Fania, ¿verdad? Yo he trabajado con, yo hice un disco con Larry Harlow, yo he hecho disco con Gilberto Santa Rosa, yo he hecho disco con... De toda la gama de la salsa, pues. Pero más que nada, salsa dura, entonces, unimos un cantante romántico de salsa con un productor, pianista de salsa pesada y tenemos todo de letras, ¿sabes? Letras jocosas, hay un tema que se llama a lo loco, que habla de que tú me estás volviendo loco cuando te miro y no te toco, ¿qué es cierto? Ah, claro. Entonces, hay otras letras que son bonitas, que son románticas, hay un tema que se llama no jodan más con la salsa. Y, ¿sabes? Que es un tema bien fuerte, diciéndole a la gente, bailen reggaetón, bailen lo que les dé la gana, pero dejen de estar diciendo que la salsa está muerta. ¿Por qué tenemos que comparar la salsa con la música urbana? Esas son dos cosas diferentes. Nadie compara la salsa con el country music. No, no, son géneros diferentes, además, están para la vida, por eso no es que están muertas, jamás, no lo morirás jamás. Mira, pero queremos saber, obviamente, que tú vas a estar en Calle 8 de Puerto Rico, la edición especial de Puerto Rico, cuéntanos de eso. Esta noche estoy ahí, sí, esta noche estoy ahí con, dile a toda la gente. No, no, que cojan para allá, en la calle 8, eso es gratis. Claro, eso es una maravilla. Allí vamos a estar con Raúl Carbonell, esta noche, creo que es como a las 9 de la noche, y aquello se pone sabroso allí, representando la comunidad puertorriqueña e internacional, porque la salsa es para todo el mundo. Por supuesto que sí, eso es una cita espectacular, pero tienes otra presentación. Sí, esta es importante. Cuéntame. El 27 de agosto estamos en el Broward Center of the Performing Arts, ¿te acuerdas que te dije que hice un disco de Latin Jazz? Sí, ahí está la imagen. Y eso va a ser con un artista, tengo un artista invitado que se llama Tony Toyán, que él toca el 4 puertorriqueño. Y entonces, yo voy a hacer Latin Jazz y salsa juntos y vamos a traer una fusión de este instrumento típico puertorriqueño, que es el 4, y por eso se llama Salsa Miss Jazz a lo jíbaro. ¡No, está buenísimo! ¡Tenemos una cita! Esta noche tiene una cita y por supuesto, busque toda la información. ¿Vamos a recordar tus redes, Marlo? Todo Marlo Rosado. Así, a todo. A Instagram, a TikTok, a Facebook, todas las madres esas. Todo Marlo Rosado. Marlo Rosado, ya lo sabe, tiene cita esta noche, agárrelo a familia, a los amigos, vayas a bailar a calle 8, donde va a disfrutar de Marlo Rosado y entre en sus redes, para que vea este espectáculo fabuloso que viene en el Broward Center. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con Chic. Y mucho más, ya venimos.